de hoy, que uno dice, hagan oración, hagan cantos, llamen a los presbíteros, pero ustedes pidieron para estudiar, los que van en el curso especial han venido aquí cuantas veces, doce, trece tal vez, y se han sentado y aquí se sientan y poco rezo y mucho estudio, lea, 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 padre, si eso bueno, yo soy dominico, santo domingo decía, que una de las maneras más profundas de la oración es el estudio, porque si no se estudia es imposible abrir la mente y no sufrir los misterios que se han revelado a otros a través del tiempo, entonces santo domingo siempre nos invita a los dominicos, me imagino que a todo el mundo, a que cuando estemos estudiando, comprescamos nuestro estudio como una oración, porque el fruto del estudio va a traducirse en la capacidad que yo tengo de encontrarme con Dios, y como me encuentro con Dios, a través de la oración, pero si no preparamos nuestra mente, como podemos encontrar los mundos que nos dio esta mente y esta razón, para que lo descubramos en la naturaleza y en la vida diaria, verdad, entonces ahora que se acercan estas etapas de estudio, que será muy intenso hoy y mañana, hay que tomar el estudio como oración, intensamente, no me digan padres que me gusta la oración profunda, mire como estudio, no, hay que estudiar con intensidad y abrirse y decirle siempre al Señor, abre mi mente y abre mi corazón para que pueda saber más de ti, porque si esto que llega a la mente que no baja el corazón, pues falta ese paso, entonces hoy es el inicio para algunos, para otros es la mitad de camino, van en un quinto y para otros ya es la ñapa, porque cada uno pide la ñapa, siempre que uno compra algo y dice ya le cumple todo, la ñapa pues ahí tiene su curso así, le dan cuatro ñapas aquí, muy importante, ser como niños, que se dejan en el carro, y también ya cuando uno crece dice que lo que me enseñaron mis padres, tomo esto, y hoy aprende otras cosas y uno empieza a hacer su propia vida, verdad, pero uno no escoge lo que sus padres le quieren enseñar, uno recibe el conocimiento y después lo va aplicando de acuerdo a las necesidades, ay a mi me gusta más el curso dos que tres, bueno si, pero es que no me dirán tres y pasar por el dos, lo que me enseñaron en el curso número siete y no me gustó, bueno pues tengan ahorita la reserva del sumario, que si no le sirve, no le hace nada, y si le sirve en algún momento lo usa, si me estoy haciendo entender, es lo que pasa en cualquier escuela y aquí estamos, como se llama el, evangelización, y me da otra, integrar, es decir que integra todas las partes de la vida, hay que evangelizar cada una de las partes de mi vida, porque a veces pensamos que el único momento de evangelización es la rezadera, ay pero yo no sé, no, es cuando me levanto, es cuando hablo con los demás, es cuando interactúo con otros, es cuando estoy en mi trabajo, es cuando me acuesto, es cuando estoy dormido, en todos los momentos soy integral, soy la misma persona, no cambio, y es desde ahí, desde donde el Señor empieza a celebrar Dios, entonces hoy, si están alegres, no se les sufriré en cantar, si están con algún sufrimiento y vienen aquí, ay Dios mío, venimos de decir acá, Padre, no se imagina si habían tres, ore, ay Padre, pero es que llegué a contar todo, llame al Padre en la pastilla que llegan más tarde, y el Padre en la pastilla que viene conmigo, ponen las manos y les ora, las hechas seis de sangre, y los demás a estudiar, y que es el compromiso de todos, los servidores, a servir, y los estudiantes, a aprender, a estudiar, ¿profundamente? si, no, activamente, jajaja, que de eso es, van a estudiar activamente, para si el Señor queremos ser como niños.